hola buenos días buenas tardes o buenas noches depende de cuándo miráis este vídeo me llamo xavi y en mi canal trato de todo lo que me pasa por la cabeza así que todavía estoy aquí así que bueno entonces tuve esta idea de cómo os expliqué en un vídeo que tengo problema de tiroides así que me tuve que rapar el cabello vale entonces quiero retomar el reto de hacer crecer mi cabello y lo que haré y voy a empezar a partir de hoy porque ya nos queda se supone tres semanas pero a ver si no será más entonces he decidido hacer mi programa de crecimiento de cabello si me quiere si os queréis juntar encantada así que os voy a explicar un poco la primera cosa que voy a hacer es lavarme el cabello vale para empezar con un cabello limpio entonces en mi canal os enseñé el prepú esta vez lo hice diferente porque se me rompió la licuadora así que esta vez lo hice así pues con el jugo de cebolla que ya he pensado y luego adentro jengibre y ajo por la la pimienta de cayena en el otro pone cogía la pimienta de cayena en polvo pero esta vez lo he cogido en grande bueno porque como tengo las trenzas no quería que las pequeñas cosas se quedaran dentro no sé no sé si funciona así pero bueno lo voy a probar igual así tampoco hace falta mucho porque esto parece muy poco pero es mucho porque será sólo para hoy bueno para un día esto lo voy a hacer una vez a la semana vale si puedo dos como mucho pero una vez como mínimo vale primero voy a hacer esto me pondré en la bolsa de plástico una bufanda vale para quedar el calor y durante esta semana empezaré con el método de inversión que tenéis el vídeo acá tres veces a la semana me pondré sólo que haré con cebolla vale voy a poner cebolla porque porque estamos en cuarentena si no lo haría por eso estoy aprovechando vale y y no se acabó así lo que voy a hacer es usar todo este tiempo y lo voy a empezar hoy con el aceite de resino o tenéis el black castor hoy que es el resino negro o el resino normal vale los dos funciona lo que tengáis entonces esto lo voy a usar en el cabello después de haber puesto esto no sé si lo haré con en puro así porque es muy espeso vale o si lo voy a mezclar con un aceite más menos espesa no se lo veré esto lo voy a poner en el cabello pero también como tengo tiempo ahora lo voy a poner en las cejas y aquí esto solo lo haré por la noche lo de las cejas lo de las pestañas y vamos a ver dentro cuando saldremos de la cuarentena bueno si no salimos dentro de un mes volveré dentro de 15 días vale entonces ya es mi plan si os quieres juntar a encantada os resumo vale primero una vez a la semana esto con de la pimienta de cayena 3 veces a la semana con cebolla una vez al mes o sea que empezar hoy voy a hacer el método de inversión que lo pongo por aquí y después de haber usado esto el otro durante la semana me pondré el aceite de vecino el aceite de vecino lo pondré cada día aquí y en las pestañas para las pestañas hay que hacerlo solo cuando vas a dormir porque luego esto si no se te caerá en los ojos y en el cabello tres veces a la semana solo ya está si os queréis juntar encantada si no habéis entendido el plan preguntáis esto es mi plan os voy a enseñar primero también debía como mis son mis cejas porque aún tengo el aceite y mis pestañas y el cabello que no lo puedo medir porque es muy cortito así que os voy a enseñar cómo es todo para el primer día hasta luego